Siguiendo Machatero De mi mijo Me llevas, me elevas del cielo y me注 Más que noche y día Dando vueltas Te voy a pedir Te voy a sentir Te voy a pedir A mi alma Baby, tú me quieres Loco Me llevas, me elevas El cielo que me acaba Te voy a pedir Te voy a pedir Te voy a sentir Te voy a pedir Te voy a pedir Te voy a pedir Tus manos Tus manos Tus besos manden Te quieras Te quieras Mi vida Pásame Te voy a pedir Tus manos Tus manos Tus manos Te preguntas Deja Cuando no te quieras, cuando no te quieras, me pido abrazarme, no somos malo, 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 no somos malo. Yo te diré mejor, tus manos, tus manos, me pido abrazarme, no te quieras, cuando te quieras, me pido abrazarme, no somos malo, no somos malo, no somos malo, yo te diré mejor, tus manos, tus manos, tus manos, tus manos, te vas a estar a ver, cuando no te quieras, cuando no te quieras, me pido abrazarme, no somos malo, 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 lo que es, las frases de amor. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones, subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.